Me veáis. Bueno, yo soy Inmaculada Bravo, soy la subdirectora Junta de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales, y la presentación que voy a hacer ahora está relacionada con los datos que tienen que ver con la agricultura de regadío y que deben ir en el cuaderno digital de explotación, lo que viene siendo el CUE y el regadío. En esta primera presentación, en esta primera diapositiva, lo que he querido poner es un poco cuál es la necesidad o cuál es la justificación que hay para que los datos que tienen que ver con el regadío vayan en este cuaderno digital. Por una parte, necesitamos la disponibilidad de datos sobre el uso y el consumo de agua en la agricultura. Estos datos van a ser muy importantes de cara al futuro, en primer lugar, porque la nueva política agraria, la nueva PAC, va a estar basada en un modelo para la construcción de determinados indicadores de aprendimiento, para lo cual hay que tener datos. Además, CIES no solamente va a ser una herramienta de gestión para la PAC, sino además pretende ser una herramienta de apoyo a la gestión de todas las políticas sectoriales agrícolas y ganaderas, y en ello incluyo a la política de regadíos. En concreto, la información que se pueda explotar de CIES debe permitir un mejor diseño de las actuaciones sectoriales, en especial conseguir una producción económicamente rentable al tiempo con el medioambiente y que contribuye a la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Todas estas temáticas medioambientales tienen el punto de mira o en el centro al agua, y al agua que se utiliza en la agricultura como principal consumidor de este recurso. De esta manera, por una parte, CIES tiene que dar cumplimiento al plan estratégico de la PAC, que es nuevo de 2023 a 2027, y además facilitar las obligaciones de información en el ámbito ambiental, como el cambio climático y la contaminación atmosférica. Y asimismo, dar cumplimiento y servicio también a otras estrategias, como de la granja a la mesa o de la biodiversidad dentro del pacto verde. Ya voy a entrar en aquellos datos que tienen que ver exclusivamente con el regadío y que han de ir en el cuaderno de campo. Los datos mínimos que deben de ir en este cuaderno digital vienen en el anexo 2 del Val Decreto 1054, por el que se establece el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas. Y en este anexo 2 lo que se dice es que se deben de consignar aquellos datos generales de cultivo para cada parcela agrícola. Se deben consignar los tratamientos fitosanitarios, conforme a lo establecido en el anexo 3 del Val Decreto 1311-2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios, del que ya ha dado mi compañero José Antonio. También los datos relativos a la fertilización, donde se debe de consignar todos aquellos datos que va a obligar esa normativa sectorial que acaba de explicar Viviana respecto a la nutrición sostenible de los suelos y además otros aspectos de lo que recoger el cuaderno de campo que recoja distintas normativas sectoriales que apliquen a la actividad en concreto. En cuanto al riego, según lo que establece el anexo 3 del Val Decreto 1311-2012, por el que se establece el marco para la actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, dice que se debe consignar el sistema de cultivo. Se tiene que poner en este cuaderno digital si se trata de un secano o de un regadío. Y en el caso de que estemos hablando de regadío, se debe indicar el sistema de riego. Para lo cual, se va a presentar un catálogo en el cuaderno digital donde se tendrá que seleccionar cuál es el método riego entre los propuestos aquí. Esperemos que sean todos los que se utilizan o los mayoritariamente utilizados. El de superficie o gravedad, aspersión fija, aspersión móvil, estamos hablando aquí de los pivot, microaspersión, nebulización, goteo o si se trata de un cultivo hidropónico. Este dato se ha de consignar de manera obligatoria y está establecido en este anexo 3 del Real Decreto 13-11 de 2012. Otros datos que van a ser obligatorios y que también lo establece este anexo 3 del Real Decreto 13-11 de uso sostenible de los productos fitosanitarios van a ser el volumen de riego y el contenido en nutrientes del agua de riego. Y todo ello está relacionado con la parte segunda que establece este anexo 3 relativa al registro de los tratamientos y estamos hablando de la información del tratamiento de fertilizantes y regadíos, de esto que acaba de hablar Viviana. Es importante que en el caso del regadío se debe consignar cuál es el contenido de nitrógeno nítrico en el agua de riego o cuál es el contenido de fósforo soluble en este agua de riego. No es que se aplique, como ha dicho Viviana, al fertilizante que vaya a ser aplicado con el agua de riego, sino ya el propio contenido que el agua de riego pueda traer sobre todo en aquellas zonas que cuentan con una gran contaminación o una gran carga de nutrientes y que esto es importante. Y también se deberá consignar la cantidad de agua aportada en cada riego en metros cúbicos por hectárea. El conocimiento del contenido que tiene el agua de riego es fundamental para este balance de fertilización que se va a tener que realizar según el Real Decreto 1051 de 2022 relativo a la nutrición sostenible de los suelos, puesto que se va a despontar de aquella cantidad que tenga que aportar el agricultor. Además, con ello vamos a conseguir que se produzca la contaminación tanto de las aguas y también la de los suelos por un exceso de fertilización. La fuente del dato, tal y como se va a establecer en este Real Decreto 1051 de 2022, es de dónde se va a sacar este dato de contenido de nitrógeno nítrico que trae el agua de riego o esa cantidad de fósforo que trae la fuente del dato, bien o que el agricultor vaya a hacer una analítica o que el agricultor disponga de la información sobre la calidad del agua de riego que puede ser facilitada o bien por el organismo de cuenca, bien porque del dato disponga la comunidad de regantes o un organismo asimilado. Y en aquellos casos que no o que el agricultor haga una analítica de agua, por supuesto, pues podrá conocer con mayor precisión cuál es el contenido del agua exacta con el que está regando. Y hasta aquí serían los datos obligatorios que tienen que ir en materia de riego en el cuaderno digital, establecidos en este anexo 3 del reglamento del Real Decreto 1311 de 2012. La entrada en vigor para consignar estos datos aparece en la disposición final octava del Real Decreto 1054 de 2022, que es el relativo ASIR, según el cual el Real Decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2023 con algunas salvedades. Y en lo relativo al artículo 9, el cuaderno digital de explotación agrícola, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023 para aquellas explotaciones agrarias que cuentan con unas condiciones, entre las que se encuentran aquellas explotaciones que tengan más de 5 hectáreas de regadillo. Para el resto que no sean estas excepciones, entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Ahora ya voy a entrar en aquellos datos que el cuaderno digital contendrá o se deberán consignar, pero que son datos voluntarios. Estos datos aparecerán, estos datos voluntarios están recogidos en el documento técnico de SIES, que previsiblemente tendrá su publicación oficial el 31 de este mes y yo ahora mismo lo que presento en estas diapositivas va a ser el borrador, el contenido que igual no va a ser el que definitivamente se publique o será muy asimilado a este. El contenido mínimo de la información de carácter voluntario lo que pretende es que esta información voluntaria facilite la gestión y la orientación empresarial de la explotación. En materia de riego, los datos que el agricultor puede consignar de manera voluntaria van a ser la fecha del riego, el interés que tiene este dato, tal y como ha explicado Viviana, a veces es muy interesante en el caso de la fertilización poder justificar una atenuación o un abatimiento de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, depende de cómo se hayan realizado las prácticas de riego. De ahí el interés de consignar esta fecha. También la superficie regada. La superficie regada puede diferir de la superficie total de la explotación. No todos los regantes pueden regar toda la explotación, bien porque no cuenten con el agua suficiente como para poder regar toda la superficie, por los problemas que tenemos actualmente en algunas cuencas hidrográficas donde los regantes no pueden contar con toda la autorización del derecho a riego por temas ambientales y por la escasez del recurso y en otras ocasiones si el regante no cuenta con una superficie modernizada con presión puede que no llegue a poder regar toda la superficie de la explotación. Por eso aquí es importante consignar cuál es la superficie concretamente regada. Los siguientes apartados que aparecen aquí en esta tabla que van a ser el C y el D, ya están explicados, el sistema de riego y el volumen de agua de riego y el dato E, sería otro dato voluntario relativo a la procedencia del agua de riego. En este caso, si hablemos de la procedencia del agua de riego, en el cuaderno digital aparecerá un catálogo para poder seleccionar cuál es la procedencia del agua de riego, bien superficial, subterránea, reutilizada, procedente de una estación depuradora de aguas residuales, desanimizada, procedente de una estación desaladora de agua de mar, bien pluvial o bien trasvase. Podría ser una combinación de todas ellas, entonces, o de todas o de algunas de ellas, por lo tanto, se le verán consignar aquellas que se conozca que se está utilizando. En algunas cuencas, el regante va a recibir el agua de riego y no va a saber si la suya especialmente viene de la superficial de la subterránea o de la reutilizada, porque la comunidad de regantes está utilizando una mezcla de todas ellas. Pero bueno, si lo conoce, pues deberá consignarlas. La importancia que tiene este dato, sobre todo para la política de regadíos, es bastante importante porque tenemos que conocer cada vez más cuál es el grado en la utilización de lo que se conoce como aguas no convencionales, como son las reutilizadas y las desalinizadas en este país y en algunas cuencas, donde especialmente esta tipología de agua se está cobrando especial importancia porque va a ser la única fuente que pueda asegurar el tener agua al regante, puesto que por las condiciones climáticas cada vez más el recurso está siendo más limitado y por lo tanto vamos a tener que empezar a utilizar estas nuevas fuentes de agua. De ahí la importancia de saber cuál es la evolución que está sufriendo en el uso del agua para regadío, este uso de no convencionales y saber un poco cómo evolucionan las aguas convencionales, las superficiales y las subterráneas fundamentalmente. Vuelvo otra vez a la tabla para explicar cuál es el siguiente dato que debería consignarse de manera voluntaria, que es el número de contador. No todas las explotaciones cuentan con contador, aquellas que están modernizadas sí que cuentan con ello y puede que aunque cuente con el contador, el contador no esté activo, pero en el caso de que sí que los tuviera sería importante conocer este número de contador para poder saber también un poco en qué cantidad de explotaciones ya se está midiendo el agua de manera efectiva. El siguiente dato, el G, es el relativo al contenido en nutrientes del agua de riego, del cual ya he hablado, relacionado también con la fertilización. Y el apartado H se refiere a buenas prácticas de riego de la fertilización, que ya ha anticipado también Viviana. En el caso de esta diapositiva que yo estoy exponiendo aquí, la información que viene sobre el catálogo de buenas prácticas de riego en fertilización va a tener el contenido del anexo 9 de buenas prácticas en la utilización de agua de riego referente a la fertilización del Real Decreto 1051 de 2022. El que ha presentado Viviana es mucho más amplio porque tiene que ver con todo lo de los fertilizantes, pero en este caso está acotado este catálogo a las buenas prácticas de riego en la fertilización, es decir, cuando está implicada el agua. La importancia del dato de tener estas buenas prácticas agrarias es porque, como bien ha explicado Viviana, las buenas prácticas conjuntas de fertilización y riego son una herramienta que puede ayudar a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes, como el amoniaco, además de prevenir la contaminación de los acuíferos con nitratos. Es importante que también se pudiera tener este dato. Y el último sería, en cuanto a datos voluntarios relativos al riego en aquellas explotaciones de regadio, sería el tipo de energía utilizada en el riego. Ese debería consignar si se está utilizando una energía renovable, una energía no renovable o si se está haciendo un uso mixto de ambas tecnologías o de ambos recursos. Y finalmente, con esto ya acabaría con los datos exclusivos de riego y luego si quería hacer una precisión o señalar que también en el bloque de información relativo del cuaderno digital que es relativo a los datos generales de cultivo, nos vamos a encontrar en el punto 8, en los datos generales de la explotación, el nombre de la comunidad de usuarios del agua. Esto tiene que ver con las explotaciones de regadios. Entonces, este dato también va a ser voluntario, va a ser interesante que aquellos agricultores de regadío, la mayoría de ellos forman parte de una comunidad de regantes. Entonces, los datos asociados a estas comunidades de regantes son organismos que están adscritos a los organismos de cuenca y eso nos va a dar muchísima información. Si la explotación consigna a qué comunidad de regantes pertenece, vamos a saber muchos datos de esa explotación gracias al catálogo de comunidades de usuarios que nos va a proporcionar la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de cuál depende la Dirección General del Agua y de la cual dependen todos los organismos de cuenca, a todas las confederaciones hidrográficas, tendremos una información bastante amplia sobre la explotación, si consigna a qué comunidad de regantes pertenece, puesto que nos va a facilitar una serie de datos, como son el organismo de cuenca al que está adscrito esa comunidad de regantes y, por lo tanto, esa explotación. Sabremos la procedencia del agua con la que riega esa comunidad de regantes, por lo tanto, también si el agricultor no supiera de cuántas fuentes está obteniendo el agua de riego a partir de formar parte de esta comunidad de regantes y tener este catálogo, podríamos tener este dato. También sabríamos el dato de la toma de agua de la que procede ese suministro de agua. También sabríamos el caudal máximo instantáneo, también el volumen máximo manual del que dispone la propia comunidad de regantes, la superficie total de la comunidad de regantes, el uso del municipio y la provincia de datos, que son de gran valor para el diseño de la política de regaliz. Bueno, yo, sin más, con esto ya acabaría la presentación, que se va a colgar, por supuesto, en la plataforma para disposición y si tiene interés. ¡Gracias!